Muy buenos días, vengan todos y todas ustedes, todos los que hacemos presencia en este evento. Como todos lo entendemos, el evento tiene la finalidad de lanzarnos hacia la construcción de la aceleración de los 52, o del aniversario 52, de los juegos organizados por el Congreso del Trabajo para y con los trabajadores que proponemos todas y cada una de las organizaciones afiliadas al Congreso. Entonces, es importante que todos consideremos estas celebraciones de los juegos como algo, una aportación saludable para los trabajadores porque no solamente comentamos en ellos el deporte que es algo tan sano y culturalmente hablando tan conveniente, sino que también, de alguna manera, con ello estamos generando humildad, estamos generando relaciones, trato, conocimiento entre los mismos compañeros. Porque el trabajo o la participación de los trabajadores, del comité organizador y todos nosotros que desde que hacemos presencia estamos participando en ello, no es todo lo que no es todo lo que se hace realmente para el deporte y con cargo al propio Congreso del Trabajo. En cada una de las empresas sindicalizadas afiliadas a nuestras organizaciones, se promueve constantemente el deporte. Tenemos en algunas empresas, no quisiera dar nombres, pero hay empresas de tal número de trabajadores que generalmente tenemos participando en los torneos como este, en fechas distintas, hasta 20 equipos de fútbol, hasta 20 equipos de básquetbol y hasta de voleibol porque tenemos empresas afiliadas donde participan mucho las mujeres. Entonces, el deporte, esto es lo simbólico, esto es lo formal, esto es lo que lo realza y obviamente la presencia, la asistencia de todos ustedes frente a nosotros en un evento como este nos garantiza la difusión que creemos y queremos que se dé en razón del mérito que ocasiona en que tantos compañeros trabajadores en las distintas versiones del deporte estén participando. Bueno, casi siempre ha sido un éxito, hoy va a ser un éxito la organización y los resultados, pero obviamente hay dos factores aquí muy importantes que nosotros tenemos que agradecer. primero, la participación de los propios compañeros trabajadores y segundo, pero sin ser menos importante, la presencia y la disponibilidad de ustedes, los que representan medios de comunicación, para que podamos darle a esto la difusión que amerita, la importancia que constituye y finalmente para que cada año esto pueda ser mucho mejor.